Era fines del 72, yo atravesaba en tren Europa Occidental o caminaba por saber adónde un sinnúmero de calles y en cuerpos ondulados de jóvenes tenues, o en la desgadez del aire en la rama de los castaños, o en reflejos que creaban imágenes en aguas del Tajo, del Arno o del Danubio, la quería ver, y ella, lejos, en mí, en Ciudad de México, con sus clarísimos diecinueve años, regresaba en verde o azul, para luego irse y regresar e irse en el ayer que hoy llega, para hablar mañana. Era fines del 72, yo no sabía que el mirlo cantaría para mí a la hora del devuelo. Ella hablaba de amor en mí, por mí, de mí, pidiéndome que le enviara más tarde, más cartas, que guardaba, eso decía, en el color de los geranios, sobre los muros de su casa, saliendo la diciembre que era de otro, pero yo le escribía cartas y cartas en el compartimiento del tren de una estación a otra, bebiendo de milímetro a milímetro la morenía de su cuerpo, como antes, sin saber que la tinta se borraba como el color de los geranios en el muro de su casa, pero al evocar ese ayer convertido en un hoy, que sea mañana, sin escribir ya cartas entre una estación y otra, me parece que aún oigo la canción del mirlo a la hora del devuelo.